Es, laste fuerte su corazón también querido Diego. Aguanten corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Ábalos, es el encargado del próximo penal. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten corazones, aguanten. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Allí va el remate. Tres, dos, uno, gol. A la derecha del arquero. Notable ejecución. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. Gol. Así se patea un penal, señores. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Así va, viene el gol. Pasa a ganar por dos. Paraguay está obligado a convertir. O se termina esta historia. Paraguay está obligado a marcar para seguir con vida. Deliran los hinchas. No hay más tiempo, señoras, señores. Final del partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad. Y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro.